Vamos a calcular el residuo en 0 de esta función, entonces siempre empezamos por clasificar la singularidad entonces vamos a utilizar el e a la z como numerador, este va a ser mi g, vamos a ponerle g g va a ser igual a e a la z y entonces para calcular su orden en 0 la evaluamos g evaluado en 0 me da 1 porque es e a la 1, me quedó diferente de 0 y entonces yo puedo concluir que el orden en 0 de g es 0, recuerden que esto podría significar varias cosas, una de ellas es que puede ser que tenga una singularidad removible pero otra también podría ser que simplemente no tenga ninguna singularidad en 0, entonces ahora vamos con el denominador, el denominador va a ser h y h es seno cubo de z, entonces para calcular el orden nosotros podemos utilizar el hecho de que h es seno cubo, entonces sabemos que es 3 veces el orden en 0 del seno y para calcular el orden del seno podemos ver que el seno de z evaluado en 0 eso es 0 pero si le sacamos la derivada coseno de z eso evaluado en 0 es 1 que me quedó diferente de 0 y entonces el orden del seno es 1 y por 3 me va a quedar que el orden del denominador es 3, entonces acá tengo una situación especial en la que tengo un polo de orden 3, el orden del numerador es 0 y el orden del denominador es 3, para eso vamos a hacer uso de esta última fórmula de las que tenemos en nuestra hoja, acá está, vamos a hacer uso de esta fórmula para poder evaluarla, se ve como una fórmula complicada, pero simplemente debemos de extraer algunas cosas, por ejemplo acá sabemos que esto es 3 el k es 3, entonces esto que está acá va a tener una forma relativamente sencilla, vamos a tener tercera derivada dividido, perdón 3 factorial, que es lo que dice acá, dividido tercera derivada todo eso elevado al cubo, por un determinante, y ahora lo que necesitamos es darle forma a las filas y columnas del determinante que tenemos que calcular, entonces para eso nos damos cuenta que esto empieza en 3, o sea que acá vamos a tener tercera derivada dividido 3 factorial, todo esto es evaluado en z0 y la última de nuestras filas es la que tiene 2k menos 1, o sea que sería 2 por 3 menos 1, eso sería 5 o sea que si se dan cuenta acá, debo ir subiendo el orden de la derivada, ahora sería 4 partido 4 factorial 5 dividido 5 factorial y ahí me detengo, porque esto me dice que me detenga en 5, luego voy a ir agregando un 0 y voy a ir moviendo esta columna una posición hacia abajo hasta que llegue a esta y esta que está ahí va a ser la posición k más 1 que en nuestro caso sería 3 más 1 igual a 4, es decir cuando llegue a tener acá la cuarta derivada ahí me voy a detener, entonces lo que voy a hacer es agarrar mi primera columna y la voy a mover una posición hacia abajo así, ahí y voy a agregar un 0 debido a que debo llegar hasta la cuarta derivada ahí ya terminé, si no agarraría otra vez mi primera columna, la movería otra posición hacia abajo y agregaría otros dos ceros acá afortunadamente este no es el caso, ahí nos vamos a detener y ahora llegamos a la última columna en la última columna vamos a ir tomando primero la función acá formalmente la función sería dividido 0 factorial pero como 0 factorial es 1 la vamos a dejar así, de ahí tendríamos primera derivada dividido 1 factorial pero como 1 factorial es 1 lo vamos a dejar solo como la derivada y de ahí tendríamos hasta la segunda derivada dividido 2 factorial, aquí si tenemos que poner el factorial porque 2 factorial no es 1, entonces ya tenemos lo que necesitamos, ahora lo que compete es hacer cálculo de todas esas derivadas, vamos a empezar por g, entonces g evaluado en z sub 0 si recuerdan g era e a la z, o sea que esto sería 1, su primera derivada la primera derivada de e a la z es e a la z, así que tendríamos primera derivada evaluada en 0, 1 segunda derivada, segunda derivada evaluada en 0, o segunda derivada va a ser e a la z otra vez entonces segunda derivada evaluada en 0 partido 2 factorial, esto va a ser 1 porque e a la 0 es 1 dividido 2 factorial, 1 medio y ahora vamos con h, esta es la que está un poco complicada de calcular pero yo sé que ustedes pueden hacer los cálculos de las derivadas, entonces vamos por la primera derivada entonces primera derivada de la función, que es lo que necesito, vamos a tener 3 seno cuadrado de z por coseno de z, listo, segunda derivada, estas ya las habíamos calculado en un video anterior entonces creo que va a ser un poco más sencillo, vamos a tener 6 seno de z por coseno cuadrado de z menos 3 seno q de z tercera derivada, esta ya es una de las que me va a interesar saber cuánto vale tercera derivada, tercera derivada, tercera derivada, vamos a bajar un poco tercera derivada me va a quedar ya después de un poco de simplificación vamos a obtener acá, vamos a ver 6 coseno cubo de z menos, vamos a juntar vamos a ver, 12, 9, 21 seno cuadrado de z por coseno de z ahí está entonces lo que me interesa es la tercera derivada evaluada en 0 partido 3 factorial entonces acá tendríamos 6 dividido 3 factorial que es 1 por 2 por 3 que es 6, o sea que acá tenemos 1 ahora vamos por la cuarta derivada cuarta derivada cuarta derivada vamos a tener 18 en coseno, no, menos 18 menos 18 coseno cuadrado de z por seno de z vamos a tener acá 6, 21 por 2 42 entonces tenemos menos 42 seno de z coseno cuadrado de z menos, menos más 21 seno cubo de z y entonces necesitamos la cuarta derivada dividido, evaluada en 0 dividido 4 factorial 4 factorial seno 0 0, 0 entonces obtenemos que esto es 0 4 factorial es 24 pero 0 partido de 24 entonces quinta derivada y para la quinta derivada vamos a obtener veamos 36 coseno de z seno cuadrado de z menos 18 coseno cubo de z menos 42 coseno cubo de z más por esto entonces serían 2 por 42 84 seno cuadrado de z por coseno de z más 21 por 3 63 seno cuadrado de z coseno de z y si evaluamos la quinta derivada en 0 vamos a obtener vamos a ver 0 menos 18 menos 42 menos 60 yo necesito esto dividido 5 factorial vamos a quitar acá 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 eso es 120 o sea que esto me queda menos un medio y ahora vamos a reemplazar todos esos números en la expresión que ya habíamos obtenido para calcular el residuo acá entonces 3 factorial 6 tercera derivada habíamos obtenido que era 6 también acá arriba está tercera derivada 6 entonces ahí tenemos 6 acá tenemos que tercera derivada partido 3 factorial eso me dio 1 cuarta derivada partido 4 factorial eso es 0 quinta derivada partido 5 factorial menos un medio ahora ahora los de acá son solo una copia de la columna anterior entonces tendremos 1 y 0 ahora estos que están acá todos me habían quedado 1 excepto el último que era 1 medio por el 2 factorial entonces acá yo puedo aplicar la regla de Sarus esto que está acá me queda 1 o sea que realmente solo debo calcular el determinante entonces copio las primeras dos columnas aquí así y empiezo a multiplicar entonces tengo un medio 0 y 0 menos 0 0 menos un medio y eso me da 1 y ahí tenemos nuestro residuo